Luchar por los derechos humanos desde el Congreso de la República es una de las propuestas de D'Angela Maestre, candidata al Senado. Al mismo tiempo poder defender los derechos humanos, no solamente de los colombianos, sino también de las minorías, de todas esas personas que han estado excluidas del desarrollo. Hablo de los discapacitados, el adulto mayor, los afrodescendientes, las etnias, los indígenas, las mujeres y los jóvenes. Yo considero que a pesar de que las mujeres somos mayoría en Colombia y en todos los territorios, estamos considerados como una minoría porque no tenemos participación en estos espacios. Es la hora de las mujeres que nosotros tomemos las banderas y que nos atrevamos a estar aquí porque muy seguramente estaremos haciendo conjuntamente con los hombres un equipo extraordinario, aportando nuestras habilidades y nuestros talentos para empezar a generar los cambios que hoy el país necesita. ¿Quién es D'Angela Maestre? Soy ingeniera de sistemas, soy una ciudadana del común que ha tenido la oportunidad de tener espacios en empresas privadas y públicas. Desde lo público hice mi labor como corresponde, entregando 10.200 soluciones de vivienda en Valledupar, en el gobierno de Freddy Socarrás, alcalde de Valledupar. Quiero desde mi corazón seguir aportando no solamente mi conocimiento, sino mi poca experiencia para colocarla al servicio de la gente, para llegar a hacer bien las cosas, para no solamente apoyar las reformas estructurales que hoy el país necesita de una manera transparente y honesta, sino también ejercer un control político a cómo se vienen ejecutando los recursos públicos en el departamento del Cesar y al mismo tiempo traer muchos proyectos que permitan mejorar los niveles de pobreza y de desigualdad en nuestro territorio, tanto en el Cesar como en La Guajira y en nuestro amado país Colombia. Hoy nosotros tenemos un gran compromiso desde nuestro movimiento de la lucha por los derechos humanos y también poder ayudar a mejorar esos niveles de pobreza en la que viven nuestros territorios y por supuesto la desigualdad. Queremos primero iniciar concientizando a las personas de que hay que cambiar la manera como se rige la política. La política tiene una misión que es llevar felicidad y prosperidad, lastimosamente muchos lo hacen de manera distinta y nosotros queremos llevar ese mensaje para que se caben las famiemplezas, para que se puedan acabar esos clanes a nivel territorial que de hecho llevan congresistas eligiéndolo con los recursos públicos y con esos recursos que son nuestros recursos, juegan con la pobreza de la gente y juegan con la conciencia de la gente. Es por eso que a ellos no les sirve sacar a la gente de la pobreza porque los necesitan pobres para hacerse regir. Hay que acabar con eso. Las campañas deben ser financiadas 100% por el Estado y nosotros tenemos que hacer unas campañas de hecho a muy bajo costo con lo necesario para llevar el mensaje para llegar a hacer las cosas bien. En materia de transformación social tenemos unas propuestas maravillosas, llevar la educación gratuita desde el preescolar hasta la universidad porque el derecho a la educación es un derecho de todos los colombianos. También poder propiciar espacios para poder generar empleos y bueno, generar también la posibilidad de capital semilla para que todos esos talentos tengan la oportunidad de sacar adelante sus emprendimientos. Trabajar mucho por la salud, tener una salud más humana, que le quite los privilegios a las EPS y que se fortalezcan esos hospitales públicos para ser competitivos frente al servicio privado y tener hospitales con calidad y fortalecidos para brindar ese servicio a la ciudadanía. También pensar en un apoyo sustancial en la reforma rural integral al campesino, hay que llevarlo al campo, no solamente entregarle la tierra que se le fue quitada en el conflicto armado, sino brindarle los incentivos, la ayuda tecnológica y técnica, mejorar las vías de acceso, poderle brindar las maquinarias al mismo tiempo, el apoyo para la comercialización también de sus productos.